Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles en Fonga. El día de hoy hablaremos del capítulo 8, que es la instalación del entorno de desarrollo para Córdoba. Bien, como primer punto debemos acceder a un navegador e ir a la página https2.netbeams.org.downloads. Para poder descargar el ID, debemos seleccionar alguna de las opciones la cual nos permita el soporte para HTML5. Para el sistema operativo, en este caso en el cual se esté desarrollando, debemos verificar que en la línea de HTML5, como se muestra en la imagen, aparezca algún asterisco. Tenemos tres opciones, Java EE, HTML5AMPHP y All. La recomendación es descargar la opción de NetBeans para Java EE. Una vez que tenemos el archivo ejecutable, en el caso de Windows, algún .exe o en el caso de Mac, alguno con extensión .pkg, entonces vamos a dar doble clic para iniciar la instalación. En este punto nos va a solicitar que demos clic en continuar. Vamos a leer y aceptar el contrato de licencia que NetBeans nos proporciona y vamos a seleccionar la ubicación, si es que deseamos cambiarla, en la cual va a ser instalado NetBeans. En la parte superior nos indica cuánto espacio en disco duro va a necesitar este instalador. Una vez que tenemos ya la ubicación, la recomendación es no cambiarlo. Damos clic en el botón de instalar. En el caso de Mac, es muy seguro que nos solicite la contraseña. Y una vez que damos clic en instalar software y se instala, nos aparecerá esta ventana en la cual nos indica que la instalación se ha completado correctamente. Lo único que queda por hacer es dar clic en el botón de cerrar. Este procedimiento es muy similar para el caso de Windows y Linux. No requiere ninguna configuración extra. Bien, una vez que ya tenemos instalado nuestro ID, vamos a pasar a crear un proyecto en NetBeans. Una vez que lo ejecutamos, por ejemplo aquí, yo tengo la versión 8.0.2 de NetBeans. La versión puede variar dependiendo del momento en el que fue instalado y la versión de NetBeans que se utilizó. Como recordaremos, esta versión de NetBeans debe tener el soporte para HTML5 para que me pueda permitir crear mis aplicaciones en Córdoba. Por ejemplo, aquí tengo abiertos algunos archivos. Voy a cerrarlos para no entorpecer esta parte. Esta es la página de inicio en la cual, bueno, únicamente nos va a mostrar los proyectos creados recientemente, algunos plugins e información básica de NetBeans. Podemos cerrar esta parte de aquí. Y, bueno, lo que sigue a continuación es crear un nuevo proyecto. Voy a cerrar el proyecto que se tiene aquí. Bien, para poder crear un proyecto, en este caso para Córdoba, debemos ir al menú de File y seleccionar la opción de New Project. Al momento de seleccionar esta opción, bueno, nos van a aparecer ciertas categorías de las cuales nosotros podemos elegir. Nosotros vamos a enfocarnos en la categoría de HTML5. Hay que tener cuidado, ya que en la parte de ejemplos, en esta parte, también viene una sección de HTML5. Entonces, esta no es la que necesitamos, requerimos esta. Y como podemos notar, al final de estos proyectos viene un elemento llamado Córdoba Application. Este es el que nosotros vamos a necesitar como plantilla para poder crear nuestro proyecto. Una vez que tenemos seleccionada esta parte, vamos a dar clic en el botón de Siguiente, en el cual, bueno, nos va a pedir que indiquemos el nombre de la aplicación, la ubicación en donde va a ser almacenado el proyecto y el nombre del folder. Por ejemplo, aquí vamos a darle el nombre de Aplicación Video Curso y vamos a seleccionar la ubicación en la cual va a ser guardada. Aquí podemos ver la carpeta Proyectos Fonga. Aquí es donde vamos a seleccionarla. El nombre de la carpeta va a ser A Video Curso dentro de Proyectos Fonga. Esto es correcto. Y una vez que tenemos esta parte, damos clic en Siguiente. En esta ventana se nos va a solicitar que indiquemos el tipo de plantilla que vamos a utilizar. Existen diferentes plantillas. La que nosotros queremos es la más simple, que es Córdoba Hello World. Esta plantilla es muy similar a la que utilizamos. De hecho, es prácticamente idéntica a la que se crea cuando ejecutamos el comando Córdoba Create y el nombre del proyecto. Vamos a ver más adelante cómo se parece bastante a esta plantilla. Aquí aparece una descripción, la cual nosotros podemos cambiar, si es que así lo deseamos. También lo vamos a poder hacer en tiempo de ejecución o más adelante. Damos clic en Siguiente. Y esta parte es importante. Aquí debemos incluir dentro de nuestro proyecto dos bibliotecas. Recordemos que para los proyectos que creábamos con el comando Córdoba Create, necesitábamos incluir manualmente jQuery y jQuery Mobile. De esta lista nosotros podemos seleccionar los complementos y poder crear una carpeta especial llamada Libs dentro de nuestro proyecto para poder incluir jQuery y jQuery Mobile. Podemos realizar el filtrado, podemos buscarlo manualmente. Por ejemplo, aquí jQuery. Aquí aparece. Vamos a seleccionar alguna de las opciones. Recordemos que debemos buscar la versión comprimida de jQuery. La última es la 2.0.3 Mindset. Esta es la que vamos a seleccionar. Y para poder incluirla, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla dando clic en el botón que aparece aquí. De esta manera, al momento de crear el proyecto, se va a descargar y se va a incorporar a nuestra aplicación. Bien, la siguiente es jQuery Mobile. También podemos realizar el filtrado de esta biblioteca de jQuery Mobile. Lo único que tenemos que hacer aquí es seleccionar la versión. Aquí hay que tener especial cuidado, ya que la versión 1.3.2, que actualmente se encuentra como la última o la más reciente, tiene un problema al momento de ser descargada. No la encuentra en el repositorio. Por lo tanto, podemos optar por dos cosas. La primera es seleccionar la opción 1.3.1, que esa sí está disponible, la versión Mindset. O bien, únicamente incorporar jQuery y dejar jQuery Mobile para incorporarlo manualmente como lo hicimos en el proyecto. Entonces, cualquiera de las dos opciones es adecuada. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la versión 1.3.1. Aquí me dice cuál va a ser el folder en el cual va a ser incorporado. Va a ser dentro de una subcarpeta llamada Lips de la carpeta JS. Damos clic en Siguiente. Y vemos cómo empieza a crear. Bueno, primero a descargar. Posteriormente a crear el archivo. Aquí hay que configurar el ID de la aplicación. Recordemos que lo más usual es definir un ID en notación de URL invertida. Por ejemplo, aquí el nombre de la empresa y el nombre o la URL de la empresa y el nombre de la aplicación. El nombre de la aplicación como tal. Podemos cambiarle esta parte. A mi aplicación. Y la versión. La versión no es recomendable que se la cambiemos ya que si más adelante necesitamos modificar este número de versión. Lo podemos hacer manualmente. Pero esta sería la versión 1.0.0. Damos clic en Finalizar. Y ahora sí podemos ver cómo se está creando el proyecto. También vamos a notar que la estructura, como comentaba, va a ser muy parecida. Y en cuanto a la vista del proyecto. Van a ver unos pequeños cambios. Ya que únicamente vamos a notar lo más esencial. O se nos va a presentar lo más esencial a poder utilizar en la aplicación. Bien. Aquí ya terminó. Por ejemplo, lo primero que muestra es el índex. Como podrán darse cuenta. Crea aquí la división de la aplicación. La misma de la imagen y la palabra device ready cargando. Se muestra la carpeta CSS, la carpeta de image, la carpeta JS, el archivo index fuera de todas estas subcarpetas. Y dentro de JS está Libs, jQuery y jQuery Mobile. Con los elementos necesarios para poder trabajar con estos dos elementos. Bien. También algo importante es que una vez que ya tengamos nuestra aplicación. Debemos configurar algunos aspectos de ella. JQuery, en este caso cuando lo creamos, el asistente de NetBeans por default agrega o incorpora al proyecto todos los plugins oficiales que considera que pueden ser utilizados estos plugins de Córdoba. Esto puede ralentizar el proceso de compilación cuando nosotros ejecutemos la aplicación. Ya que cada vez que se compile o se ejecute y o se ejecute, la aplicación va a limpiar y a descargar todos los plugins como si de la primera vez se tratase. Entonces, como primer paso, ahora lo que vamos a hacer, ya que una vez que tenemos creado el proyecto, es deshabilitar todos esos plugins. Para eso, vamos a ir aquí a la navegación de mi proyecto, en el nombre de la aplicación, el que tiene como el símbolo de HTML5, vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar las propiedades y aquí en esta ventana vamos a buscar la opción de Córdoba. Dentro de Córdoba, vamos a seleccionar la sección de plugins y podemos ver que estos son los plugins habilitados y los plugins que se encuentran seleccionados. Entonces, vamos a seleccionar todos y lo único que haremos es moverlos de esta manera. Y así, nuestra aplicación ya no tendrá los plugins la primera vez que se compile y se ejecute. Conforme vayamos agregando funcionalidad, vamos a ir incluyendo plugins de esta lista a esta sección. Damos clic en OK y podemos ver cómo nuestro proyecto no ha cambiado, pero más adelante vamos a poder apreciar que se hace más rápido que si hubiéramos dejado los plugins. El siguiente punto que vamos a tratar y es el último de este capítulo, es el proceso de compilación y la ejecución de un proyecto, pero ahora desde NetBeans. Vamos a ver que existen diferentes formas de poder ejecutar el proyecto, compilarlo y ejecutarlo desde el IDE. Bueno, para empezar, para poder compilar correctamente el proyecto, lo primero que debemos hacer es configurar adecuadamente las opciones de Córdoba dentro de NetBeans. Para eso vamos a hacer clic dentro del ícono de navegación del proyecto y haremos clic en configuración de Córdoba. Este clic de navegación se encuentra, o este ícono de navegación se encuentra aquí. Por lo regular aparece con el ícono de un mundo, de esta manera. Si les aparece de manera diferente, bueno, es este, debe de tener el ícono de un mundo o el ícono de Mac OS o el ícono de Android. Entonces, este es el que vamos a buscar y vamos a ir a la sección de configurar Córdoba. Al momento de dar clic, si se dan cuenta, es la misma ventana que si damos clic en el nombre, en las propiedades y seleccionamos la opción de Córdoba. De acuerdo, entonces, de las dos maneras podemos acceder a esta sección. Dentro de esta sección que tenemos aquí, vamos a encontrar un botón llamado Mobile Platform Setup, el cual al dar clic, bueno, lo que tenemos que verificar es, en primer lugar, el Android SDK Location. Si ustedes no tienen este valor asignado, entonces deberán ir hasta la carpeta en donde tienen el SDK, en mi caso, Library Android SDK, y seleccionar esa carpeta. También, en el caso de IOS, para las personas que estén trabajando con IOS, se puede incorporar un perfil. Para eso, se requiere, obviamente, tener acceso a una cuenta del desarrollador para poder descargar este perfil y poder seleccionarlo o importarlo. De acuerdo, entonces, vamos a dejar el de IOS así. Podemos seleccionar alguno, como comentaba. El más importante, ahorita en este punto, es el del SDK. Más adelante, vamos a ver que con IOS también se va a poder ejecutar sin la necesidad de tener este perfil, al menos de manera temporal. Entonces, una vez incorporados estos datos, lo único que hay que hacer es dar clic en OK. Damos clic también aquí, en esta ventana, y podremos pasar al proceso de compilación. Para poder compilar, lo que podemos hacer es seleccionar el proyecto y dar clic aquí, en el ícono del martillo, que se encuentra justo entre el ícono del WebKit Browser y el ícono de Room Project. También tenemos la opción de Clean and Build Project. Este limpia y vuelve a crear el proyecto. Pero, para poder incorporar las plataformas, y esto es al punto al que quiero llegar, las plataformas hasta este momento, únicamente se creó el proyecto, pero no han sido incorporadas. Entonces, para poder incorporar una plataforma, debemos seleccionar el tipo de lugar en el cual va a ser compilado o ejecutado. Por ejemplo, vamos a incorporar primero la de Android. Para ejecutar, para agregar la plataforma de Android, debemos seleccionar si va a ser ejecutado en un emulador o en un dispositivo físico, pero noten cómo cambia lo que aparece entre paréntesis. En esta sección tenemos Default Browser y en esta Android Emulator o Android Debates. Esto lo que haría es ejecutar el browser del dispositivo y ahí instalar la aplicación. Lo que nosotros necesitamos es que se ejecute en un dispositivo o en un emulador. Algo importante también de recalcar aquí es que NetBeans no tiene soporte para JnMotion, por lo tanto, tendremos que lanzar forzosamente un Android Virtual Debates, como por ejemplo el que tengo aquí. Este pequeño que aparece aquí va a ser mi dispositivo Android en el cual voy a instalar las aplicaciones. Entonces, voy a seleccionar aquí Córdoba Android Emulator. Debe de ser un emulador. Si selecciona el browser, como comentaba, entonces se va a instalar en el browser. Para ver el proceso de creación o de compilación del proyecto, podemos ir a la sección o al menú de Window y buscar la opción de Output. Aquí lo que va a hacer es crear un pequeño log o mostrar el pequeño log en el que indique cómo va el proceso. Por ejemplo, vamos a realizar la compilación. Una vez teniendo seleccionado el sistema operativo o el elemento, podemos ver aquí cómo aparece el comando de agregar la plataforma Android, porque es el tipo de emulador que se seleccionó y todo el proceso. Como no tenemos ningún plugin, no va a incorporarlo. Esto va a hacer que se vuelva más rápido el proceso de compilación. Gracias. 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 Vamos a probar ejecutando nuestro proyecto en... Bueno, aquí lo ejecuto en un web browser, porque no seleccioné adecuadamente el lugar en un web browser. Vamos a instalar aquí. Emulador. Noten como ya en este punto no incorpora la plataforma, lo único que hizo fue realizar una limpieza del proyecto en busca de nuevos plugins o de los plugins que ahora se tengan seleccionados, los cuales no son ninguno, y posteriormente va a proceder a utilizar el archivo APK. Aquí podemos ver cómo ya lo va a lanzar. Y listo, tenemos nuestra aplicación ejecutándose en nuestro emulador. En el caso de que no queramos utilizar ABD para ejecutar el proyecto, los pasos son prácticamente los mismos, seleccionar la plataforma, primero hacer el build del proyecto y una vez que se tiene, entonces ejecutar como normalmente lo hacemos desde nuestra consola, bueno desde nuestra terminal, en navegar por ejemplo hasta la ubicación del proyecto. Aquí lo tenemos, videocurso. Si vemos su contenido es muy muy idéntico al que estamos acostumbrados a ver. Y únicamente le damos el comando cordobar run y la plataforma en la cual queremos ejecutar la aplicación. Y aquí lo tenemos ya, nuestra aplicación también en un dispositivo JaneyMotion. En el dado caso de que queramos entonces en un dispositivo físico, entonces debemos tener conectado el dispositivo físico y seleccionar la opción de Córdoba Android Debase. Bien, esto es todo referente al capítulo 8. En la siguiente sesión hablaremos sobre las APIs de Fonga y empezaremos a ver ya ejemplos más complejos y creando una aplicación más compleja para este curso. No olviden que está la sección de las autoevaluaciones del capítulo 8 para que puedan responderla y ver o repasar un poco lo del capítulo. Y además está la opción del foro por si tienen alguna duda.